Bueno, os quería explicar qué creo que necesita un ecosistema de apoyo para los emprendedores sociales en nuestro país. Y lo voy a explicar un poco a partir de la experiencia que hemos tenido estos años con el apoyo a empresas sociales en Momentum Project. Yo creo que el concepto de ecosistema para todo el mundo está claro, y si no lo voy a poner un énfasis. La idea es que, para que me entendáis, que no puede haber un restaurante excelente en una comunidad pobre. No puede subsistir un restaurante de tres estrellas en un lugar donde no sale la sociedad adelante. Yo creo que la idea de ecosistema es esta. No pueden sobrevivir empresas sociales excelentes, sino alrededor no hay un contexto que le ha salido. Y este es el concepto del ecosistema, yo creo, que hemos de tener claro. O si queréis, es mucho más fácil entenderlo con la idea de que se necesita toda una comunidad para educar a un niño o una niña. Esta es la idea. Crear entre todos un grupo de apoyo, cada uno desde su lugar, para apoyar a las empresas sociales. ¿Y por qué es tan importante apoyar a las empresas sociales? Porque las empresas sociales necesitan tiempo para realmente consolidarse en la sociedad y en el mercado. Porque no olvidemos que quieren crear valor social y valor económico. Por tanto, que se tienen consolidar en la sociedad, en las dos direcciones. Y por eso es tan importante crear este ecosistema que tiene diferentes partes. Tiene partes donde hemos de conseguir, lógicamente, financiación, financiación paciente en el largo plazo. Hemos de conseguir redes, hemos de conseguir grupos de gente que les apoye. Hemos de conseguir mentoría, personas más expertas que llevan más años en el mercado que les apoyen. Hemos de conseguir investigar, reflexionar sobre ellas y hemos de conseguir solamente darles formación. Y todo esto, con lo que hace muy bien Nova Ceina, que es también apoyar la innovación. Porque continuamente las empresas sociales han de estar innovando. Porque realmente el mercado va muy rápido y al mismo tiempo las necesidades sociales van muy rápido. Pensemos las necesidades sociales que tenía la comunidad valenciana hace 15 o 20 años y las que ahora han cambiado. Y por eso necesitamos nuevas empresas sociales y nuevos innovadores sociales. Todo esto es lo que queremos crear y que yo creo que es muy importante entender que es un ecosistema de apoyo al emprendimiento social. Aquí, lógicamente, no hay que olvidar y hay que insistir que necesitamos administraciones públicas innovadoras y con ganas realmente de desarrollar las empresas sociales. Y necesitamos empresas que también apuesten en el largo plazo para ayudar a este tipo de empresas. De Momentum, el aprendizaje principal que destacaríamos es que las empresas sociales tienen un hueco muy importante en la sociedad española y que realmente hay que conseguir que se hagan ese hueco. Pero es muy, muy difícil con el entorno que hay ahora que se lo haga. Hay que crear, y es donde nosotros hemos de trabajar conjuntamente desde todos los rincones del país, la gente que queremos apoyar la economía social, para apoyar estas empresas sociales. O sea, el segundo, si el aprendizaje es que hay un hueco y son necesarias, el segundo aprendizaje es que hemos de hacer muchos más esfuerzos para que realmente haya un entorno de políticas públicas y de empresas que apoyen a este tipo de empresas.